¡Suscríbete al canal! Radio Claret Televisión Evangelizando al Mundo por Internet Gracias por ver el video La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Para ustedes, papás y mamás que han acompañado el camino de sus hijos con ilusión y esmero Para nosotros, catequistas, que hemos sembrado en sus corazones la semilla de la fe y el amor a Jesús A estos niños que por primera vez se acercan a recibir el pan de vida Que es Jesús Eucaristía Y para toda la comunidad aquí presente Que hoy los acoge con la mayor alegría para formar la gran familia de Dios Les presentamos a toda la comunidad del Santuario Nacional del Inmaculado Corazón de María A los niños que hoy recibirán a Jesús Eucaristía Gabriel David Batista Castillo Victoria Isabel Aguileya Bergantino María Paula Herrera Olivares Andrés Eduardo Rodríguez Carrizo Estefanía Nicole Gratacos Piti Dominique Ramos Emiliani Andrea Victoria Moreno Ureña Juan Raúl Salas Sánchez Brianna Michelle Pérez Rivas Diego Rafael Caballero Flores Sofía de Jesús Brasón Álvarez Mareid Isabela Marchena Quintero Ángelo Augusto Cordero Millán Ámbar Gabriel Chen González Leonardo Nicolás Cárdenas Chang Francisco Jesús Medina Muñoz Ángel Moisés Gallimore José Didimo Escobar Vargas Luis Javier Sánchez Portavales Diego Antonio Rivera Real Carlos Rangel Chang Anelay Juliet Sandoya Sanjur Juan José Salas Sánchez Valentina Villafaña Alejandra René Sánchez Alejandra René Sánchez Anabela Valentina Cepeda Cumare De pie recibamos con alegría a quien preside nuestra celebración entonando el canto de entrada Juan José Salas Sánchez Juan José Salas Sánchez La misa es una fiesta muy alegre La misa es una fiesta con Jesús La misa es una fiesta que nos une La misa es una fiesta con Jesús Cada domingo celebramos que nuestro amigo nos saltó La misa es una fiesta muy alegre La misa es una fiesta con Jesús La misa es una fiesta que nos une La misa es una fiesta con Jesús Con su palabra nos enseña, nos alimenta con su pan Nos compromete a ser amigos y nos compromete a ser amigos y a caminar Con su palabra nos enseña, nos alimenta con su pan Nos compromete a ser amigos y a caminar La misa es una fiesta que nos une La misa es una fiesta muy alegre La misa es una fiesta con Jesús La misa es una fiesta que nos une La misa es una fiesta con Jesús Buenos días a todos En este día tan especial para nosotros Los saludamos y deseamos que el Señor les colme de bendiciones Agradecemos su compañía en este día Que hemos esperado y para el cual nos hemos preparado con mucha ilusión Para recibir por primera vez a nuestro Señor Jesús A quien aprendimos a conocer como nuestro amigo, hermano y al Salvador Y al que queremos invitar amando a Dios y al prójimo Contamos con el apoyo y las oraciones de todos ustedes Para que perseveremos en nuestro encuentro En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Este con ustedes Buenos días Buenos días Padre Que alegría unir nuestra vida al Señor Eso significa la primera comunión Unirnos a Jesús a través del pan de vida Hoy es día de fiesta para ustedes Que han hecho este camino Hoy es día de fiesta para sus familias Que les han acompañado Bueno, somos pecadores Necesitamos del perdón de Dios Siempre metemos la pata, ¿verdad? Pero Jesús sigue perdonándonos y amándonos Vamos a pedir perdón al Señor con confianza Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, Señor, ten piedad Ten piedad de nosotros Señor, Señor, ten piedad Ten piedad de nosotros Cristo, Cristo, ten piedad Ten piedad Ten piedad de nosotros Cristo, Cristo, ten piedad Ten piedad de nosotros Señor, Señor, ten piedad Ten piedad de nosotros Señor, Señor, ten piedad Ten piedad de nosotros En las alturas, gloria al Señor Y en todas las naciones, a nombre más En las alturas, gloria al Señor Y en todas las naciones, a nombre más Te alabamos, bendecimos, te adoramos, Padre y Señor En tu gloria, te damos gracias, como ordeno de nuestro Dios En las alturas, gloria al Señor Y en todas las naciones, a nombre más En las alturas, gloria al Señor Y en todas las naciones, a nombre más Te alabamos, bendecimos, te adoramos, bendecimos, te adoramos Y con el Espíritu Santo, en la gloria eterna de Dios En las alturas, gloria al Señor Y en todas las naciones, a nombre más En las alturas, gloria al Señor Y en todas las naciones, a nombre más Jesús es el pecado, quizás, y al mundo lo ofrece Es perdón, de piedad hoy nos explicamos Y recibe nuestra nación En las alturas, gloria al Señor Y en todas las naciones, a nombre más En las alturas, gloria al Señor Y en todas las naciones, a nombre más Oremos Dios todopoderoso y eterno Lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual Para que quienes te dignaste renovar por el santo bautismo Les hagas posible con el auxilio de tu protección Abundar en frutos buenos Y alcanzar los gozos de la vida eterna Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Siéntense por favor y pongan atención a la palabra de Dios Amén Amén Lectura del primer libro de los reyes En aquellos días, Elías continuó por el desierto Una jornada de camino Y al final, se sentó bajo una retama Y se deseó la muerte Basta Señor, quítame la vida Que yo no valgo más que mis padres Se echó bajo la retama Y se durmió De pronto, un ángel lo tocó Y le dijo Levántate Come Miró Elías y vio a su cabecera Un pan cocido sobre piedras Y un jarro de agua Comió Bebió Y se volvió a echar Pero el ángel del Señor Le volvió a tocar Y dijo Levántate Come Que el camino es superior a tus fuerzas Elías se levantó Comió Y bebió Y con la fuerza de aquel alimento Caminó cuarenta días Y cuarenta noches Hasta el Horeb El monte de Dios Palabra de Dios Te la amo Señor Danos Señor El pan de vida Danos Señor El pan de vida Lo que oímos y aprendimos Lo que nuestros padres nos contaron Lo contaremos a la futura generación Las alabanzas del Señor Su poder Danos Señor El pan de vida Dio orden a las altas nubes Abrió las compuertas del cielo Hizo llover sobre ellos maná Danos Señor El pan de vida Les dio un trigo celeste Y el hombre comió pan de ángeles Les mandó provisiones hasta la altura Danos Señor Dio orden a las altas nubes Dio orden a las altas nubes Aleluya 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 Gloria al Señor Aleluya 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 ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo, Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo doy para la vida del mundo es mi carne. Los judíos se pusieron a discutir, ¿Cómo puede darnos este de comer su carne? Le contestó Jesús. Les aseguro que si no comen la carne y beben la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Como el Padre que me envió vive, y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, y no es como el que comieron sus padres y murieron. Quien come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pueden sentarse. Queridos hijos, queridas hijas, esta Eucaristía es dedicada especialmente para ustedes. Ustedes son los preferidos del Señor. Son sus hijos amados. Dios tiene una especial predilección por los niños, porque en medio de la realidad que les toca vivir, todavía tienen mucho que aprender, están expuestos a muchos peligros, están abiertos a muchas realidades, y el Señor no quiere que ninguno de ustedes sufra, al contrario, Él quiere que crezcan en gracia y en santidad, como lo hizo el niño Jesús con su familia. Hoy es un día especial, por eso vienen vestidos de blanco. Esta vestidura blanca representa su bautismo. Hace unos cuantos añitos, ustedes, como bebés, quizás otros más grandes, fueron bautizados. Recibieron el perdón del pecado original y entraron en esta vida de Dios, a formar parte de esta gran familia que es la Iglesia. La Iglesia nos hace a todos hermanos y nos hace a todos también por los méritos de Cristo, hijos del Padre. esta vestimenta blanca también es un vestido de fiesta, porque lo que vamos a celebrar ahora es algo extraordinariamente maravilloso, algo fuera de la comprensión nuestra, aunque con las palabras tratamos de explicar, nos queda muy lejos todavía de entender qué significa que Cristo se nos dé como alimento. Cristo viene a nuestra vida por el poder de su amor para alimentarnos, no sólo alimentarnos físicamente, sino espiritualmente. Él se hace uno con nosotros cuando lo recibamos en el pan y el vino consagrados que son su cuerpo y su sangre, su presencia real. Cristo en persona se va a hacer uno con ustedes. Por eso le llamamos a este sacramento primera comunión, una unión fuerte, una unión maravillosa, inexplicable, una unión de cuerpo y alma con el Señor. No es algo simbólico, no es una metáfora, es algo que acontece realmente. Cristo se hará parte de tu vida. Ustedes serán esa casita donde Jesús habitará. Ustedes ya recibieron el Espíritu Santo por el bautismo, pero ahora Jesús, Jesús de Nazaret, quiere estar en tu corazón a través de ese alimento bajado del cielo, así como le llama Él en el Evangelio de hoy. Los efectos de ese encuentro con el Señor son también extraordinarios. Viviremos por Él y tendremos vida eterna, tener vida, no una vida mediocre, no una vida a pedacitos, sino una vida en abundancia. Y tener la vida eterna, es decir, tendremos el camino abierto para que después de morir no suframos la condenación, no suframos los dolores propios por nuestros pecados, sino que entremos en la casa del cielo, donde también habrá un banquete inmenso, así como Jesús lo anunció en el Evangelio. Todos tenemos un lugar, un puesto en la mesa y ustedes serán parte de esta fiesta desde ya. Porque sepan ustedes, queridos hijos, que esta fiesta del cielo comienza desde ya, no hay que esperar a morirse. Desde ya estamos en la fiesta del cielo y todo lo que aquí tenemos presente de adornos, de luces, de velas, el altar preparado, es un símbolo, un anticipo de esa fiesta extraordinaria, maravillosa del cielo. Yo se les invito a queridos hijos a que, junto con sus familias, sepan celebrar este gran regalo que reciben del Señor y que perseveren en la participación de la Santa Misa cada domingo. El Señor nos invita a celebrar su victoria sobre la muerte en cada misa y especialmente los domingos que son el día en que la Iglesia hace memoria de la resurrección. También nosotros estamos llamados a participar cada domingo de la Santa Misa. la semana pasada ustedes celebraron el sacramento de la confesión o de la reconciliación. Llegará un momento de su vida en que nuevamente deban acudir por algún pecado grave y recibirán otra vez la gracia, el perdón de Dios, su amor para seguir adelante. Traten de perseverar. La vida cristiana consiste en esa lucha de ser fieles cada día. queridos niños, amen a Jesús, traten de aprender de Él cada día. Con la catequesis no terminamos sino empezamos a conocer a Jesús. Amen al Señor, traten de obedecerlo, sobre todo lo que les toca vivir a ustedes, les toca estudiar, les toca ser parte de las funciones del hogar, les toca amar, les toca ser hermanos, hijos, primos, sepan en todo imitar al Señor Jesús que ha dado la vida por ustedes. Y por supuesto, amen a su madre, la Virgen María, tengan a María como mamá, protectora, como madrina, todos ustedes tienen madrinas de bautismo, ¿verdad? Pues bien, María también es su madrina porque les acompañará, les tomará de la mano en el camino de la fe. Bien, y damos al Señor en este día especial que a todos nosotros que estamos aquí presentes nos haga renovar ese amor, también ustedes han hecho su primera comunión hace mucho tiempo, pues el amor siempre hay que renovarlo y hoy es la oportunidad de hacerlo. Quiero agradecer de una manera particular a los hermanos catequistas que han hecho un esfuerzo extraordinario también en medio de la pandemia para que sus hijos sean formados, que el Señor les acompañe en sus familias, en sus proyectos, en sus anhelos, que el Señor sea su mayor recompensa porque no recibimos ni oro ni plata, ¿verdad? Recibimos la bendición del Señor, ¿verdad? Y Él es el que dejará esa corona que buscamos todos. Esa es la mayor satisfacción que podemos tener como familia del Santuario Nacional saber que sus hijos serán los futuros cristianos y ya lo son de esta parroquia, ¿no? Ellos son los que van en adelante a venir también con sus familias a celebrar la primera comunión de sus niños. ¿Qué les parece? Maravilloso, ¿verdad? Así que le damos un aplauso al Señor Jesús. y que Él pues se manifieste grande en misericordia en este encuentro de amor de pie. Vamos a proceder con la oración de los fieles. Jesús dijo que el Padre siempre escucha a los que son sus amigos. Hoy, con seguridad, nos tiene por sus hermanos y amigos. Presentemos, pues, con confianza nuestras súplicas y deseos a Dios nuestro Padre. Respondemos todos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestro santo Padre, el Papa Francisco, por nuestros obispos, por nuestro párroco, Padre Freddy Ramírez y por todos los sacerdotes de nuestra iglesia para que les dé sabiduría, fortaleza y cero pastoral. Roguemos al Señor. Te rogamos, te lo pedimos, Señor. Por nuestro querido Panamá, especialmente por nuestros gobernantes, para que el Señor los ilumine y puedan encontrar soluciones a los problemas de cada día. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que recibimos hoy el cuerpo de Jesucristo para que Jesús nos proteja en todo momento y nos conceda la fe para vivir en el amor de Dios, compartiéndolo con los que nos rodean, cuanto tenemos y cuanto somos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. por todas las familias panameñas y las del mundo entero, para que reine el amor, la comprensión, la paz y sobre destruyendo la familia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros catequistas, auxiliares y coordinadores, para que Dios nos multiplique todo el esfuerzo que han hecho en estos años en nuestra formación, desde paciencia, salud y sabiduría, para que al igual que lo hicieron con nosotros, continúen su labor con otros niños. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros padres, para que sean signos del amor de Jesucristo, perseveren en nuestra fe y sean escuelas de valores cristianos en nuestro hogar. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Acoge, Padre de misericordia, las súplicas que te dirigimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense. Niño, se te acercó aquella tarde y compadre te dio para ayudarte los dos hicisteis que ya no hubiera hambre los dos hicisteis que ya no hubiera hambre la tierra, el aire y el sol son tus regados y mil estrellas de luz sembró tu mano que el hombre pone su amor y su trabajo que el hombre pone su amor y su trabajo hoy, Señor, con estas ofrendas queremos poner en tus manos nuestro corazón y decirte que te queremos y que deseamos estar siempre contigo. Con la luz te mandamos nuestro deseo de iluminar y llenar de alegría nuestras casas, colegios y parroquia. El catecismo y el rosario pretendemos que sea signo de nuestra intención de continuar aprendiendo cosas de ti y profundizando en nuestras oraciones cristianas. Te ofrecemos el pan que quiere significar nuestro esfuerzo diario para construir un mundo más humano, más según tú lo quieres y este vino queriendo mostrar con él cómo se puede seguirte y quererte en medio de nuestros momentos de alegrías y juegos. Niño, se te acercó aquella tarde y tu compadre le dio para ayudarte los dos hicisteis que ya no hubiera hambre los dos hicisteis que ya no hubiera hambre la tierra y el ángel y el sol son tu regalo y mil estrellas de luz sembró tu mano que el hombre con su amor y su trabajo que el hombre con su amor y su trabajo también yo quiero con él sobre tu mesa mis cinco panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza de darte todo mi amor y mi pobreza también yo quiero poner sobre tu mesa mis cinco panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza de darte todo mi amor y mi pobreza oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia concédenos Dios misericordioso que nuestra ofrenda resulte aceptable ante ti y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo darte gracias es bueno bendecir tu nombre Padre Santo Dios de misericordia y de paz porque has querido que tu hijo obediente hasta la muerte de cruz nos precediera en el camino que nos lleva a ti término de toda esperanza humana en la Eucaristía testamento de su amor Él se hace comida y bebida espiritual para alimentarnos en nuestro viaje hacia la Pascua eterna con esta prenda de la resurrección futura en la esperanza participamos ya de la mesa gloriosa de tu reino y unidos a los ángeles y a los santos proclamamos el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo dice los que nos piden Santo, Santo, Santo es nuestro rey ya ven Santo, Santo, Santo es el que nos retiene porque mi Dios es santo la tierra llena de su gloria es porque mi Dios es santo la tierra llena de su gloria es cielo y tierra pasará más su palabra no pasará cielo y tierra pasará más su palabra no pasará no 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 pasará no 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 pasará bendito el que viene en nombre del Señor la gloria de Jesucristo el hijo de David los ángeles y las santuras bendito el Salvador bendito el que viene en nombre del Señor bendito el que viene en nombre del Señor cielo y tierra pasará más su palabra no pasará cielo y tierra pasará más su palabra no pasará no 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 pasará no 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 pasará santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo José Domingo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfacción por la caridad acuérdate de tus hijos que por primera vez invitas en este día a participar del pan de vida y del cáliz de salvación en la mesa de tu familia concédeles crecer siempre en amistad en tu amistad y en la comunión con tu iglesia acuérdate acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y cuantos huyeron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padrón y potente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén ahora como hermanos vamos a llamar a Dios como los enseñó Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna Amén Queridos niños y niñas Ha llegado el momento más lindo de nuestra celebración Jesús viene a ustedes porque los ama y quiere quedarse para siempre Déjenlo entrar en sus corazones Que el cuerpo y la sangre de Jesús les dé fuerza, vida y alegría Para que se mantengan siempre unidos a Él Vamos a recibirlo cantando Tú nos invitas Jesús Para ti siempre somos importantes En tu mesa nos das la comida mejor El pan de la vida y el amor El pan de la vida y el amor Dejan que los niños se acerquen Dejan que vengan a mí Dejan que los niños se acerquen Dejan que vengan a mí Para crecer y vivir Cada día tendré que alimentarme Para el alma nos das la comida mejor El pan de la vida y el amor El pan de la vida y el amor Dejan que los niños se acerquen Dejan que vengan a mí Dejan que los niños se acerquen Dejan que vengan a mí Dejan que vengan a mí Un mismo pan se nos da Es el pan de tu cuerpo y de tu sangre Que nos une en familia y nos llega de Dios El pan de tuyo El pan de la vida y el amor El pan de la vida y el amor Dejan que los niños se acerquen Dejan que vengan a mí Dejan que los niños se acerquen Dejan que vengan a mí para crecer y vivir, cada día tendré que alimentarme, para el alma nos das la comida mejor, el pan de la vida y el amor, el pan de la vida y el amor, dejar que los niños se acerquen, dejar que vengan a mí, dejar que los niños se acerquen, dejar que vengan a mí. Tú nos invitas Jesús, para ti siempre somos importantes, en tu mesa nos das la comida mejor, el pan de la vida y el amor, el pan de la vida y el amor. Vamos a discutir el culto mentira. El sacerdote y el ministro extraordinario se acercarán a los asientos para ofrecer la sagrada comunión en este... Vamos a más bien a... forman filas por favor, dos filas, una a la derecha, otra a la izquierda, para hacerlo un poquito más ágil, con distanciamiento por favor. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan, en un poco de vino. ¡Qué alegría encontrarte, Jesús, en tu vino y en tu pan! ¡Oh, Señor, qué consuelo saber que me amas! Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú la palabra de Dios, la paterna palabra de Dios, que has querido que has querido venir a morar en mi pecho. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú, Jesús, eres tú en un trozo de pan, en un poco de vino. Eres tú, oh, principio y fin, manantial de la vida. Eres tú, oh, eterno milagro de amor. Eres tú, oh, eterno milagro de amor. Eres tú, oh, eterno milagro de amor. Eres tú, Jesús, eres tú, eres tú en un grosso de pan y en un poco de pino. ¡Oh, cuánto amor al nacer en Belén de María la Virgen, al andar los caminos del hombre y amarle tu amigo! ¡Oh, Cordero de Dios, cuánto amor, cuánto amor al morir en la cruz, cuánto amor al nacer en compartir tu victoria! Eres tú, Jesús, eres tú, eres tú en un grosso de pan y en un poco de pino. Sólo en ti, oh Señor del amor, se comprende y perdona. Sólo en ti, oh Jesús, hay amor verdadero. ¡Oh, Jesús, quiero amar como tú, quiero amar hasta el fin como tú! ¡Oh, Señor, dale vida a mi amor con tu vida! Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú, Jesús, eres tú en un trozo de pan y en un poco de pino. ¡Oh, Jesús, eres tú en un trozo de pan y en un poco de pino! Eres tú, Jesús, eres tú en un trozo de pan y en un poco de pino. Oremos. Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio a quienes renuevas con el don celestial y a quienes no dejas de proteger, concédele ser cada vez más dignos de la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntese, por favor. En este momento se hará la colecta. Les pedimos ser generosos con nuestra parroquia. Gracias. 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 Oración de acción de gracias. Jesús, en este día de nuestra primera comunión, te queremos dar gracias por este regalo tan especial de recibirte en cuerpo y alma. Hoy te pedimos especialmente fortaleza para aceptar los momentos difíciles. Por favor, guíanos por el camino correcto para seguirte con alegría, sin cansarnos y para que siempre estemos unidos a ti. Señor Jesús, amigo nuestro, todos los niños aquí reunidos en tu nombre y unidos a ti, queremos darte gracias por la vida. Los catequistas que nos han dedicado tiempo, amor y nos han conducido a ti. La comunidad de misioneros claretianos del Santuario Nacional que nos han ofrecido su amistad y un espacio para creer en tu amor y sobre todo por la familia que nos has regalado a cada uno de nosotros y nos han brindado amor, apoyo y la bendición de pertenecer a tu iglesia. A ti, madre querida, presérvanos en tu inmaculado corazón y condúcenos con gozo y alegría a Jesús y permítenos crecer en su amor y bondad. Ayúdanos a continuar unidos a tu Hijo para que nosotros siempre tengamos presente su ejemplo. Gracias. 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 Vamos a recibir la bendición en este momento. Les invito a ponerse de pie. Siéntense, por favor, los niños, les invito a que pasen aquí. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.